Solamente me queda esperarte, me arrebataste el placer de amarte Siento que el tiempo desgarra mi mente, todo daría por de nuevo tenerte Besarte cada que te tenga de frente, amarte Solamente me queda esperarte, me arrebataste el placer de amarte Me arrebataste el placer porque te he sido, ayer tu te marchaste y me dejaste sin latido Hiciste tu equipaje y no entiendes que me ha dolido, si tan solo jugaste dímelo me iré al olvido Te volviste mi mundo y hoy mi mundo se murió, fallecí yo con él y no entiendo por qué pasó Solamente una nota en esa almohada me dejó, quisiera correr a encontrarte pero me dijiste no Solo quedé esperar a que regreses a mi lado, le grite el tiempo corre y parece que lo he olvidado Pues cada día que pasa pierdo más desesperanza de regresar junto a ti, ver como tu calor me abraza Te di toda mi vida y te amé sin limitación, en momentos mi amor lo juro, mi obsesión se volvió aquella habitación Donde soñamos tantas veces y hoy quiero olvidarlo todo y ahora que ya no estás no basta con decir mi modo Solamente me queda esperarte, me arrebataste el placer de amarte Siento que el tiempo desgarra mi mente, todo daría por de nuevo tenerte, besarte cada que te tenga de frente De amarte, solamente me queda esperarte, me arrebataste el placer de amarte Hoy solo queda esperar que tus alas se hayan roto y regreses por las nuevas que hoy en día en guarda este loco Con recuerdos y tristezas que yacen en un baúl, que está lleno de promesas que nunca cumpliste tú Me dijiste aquí estaré y hasta tu sombra partió, pero tu presencia aún sigue y está aquí en mi corazón Una ilusión con permanece, pero es un sueño vacío, de tenerte nuevamente en mis brazos yo lo ansío Rebataste tantas cosas el día de tu partida, no solo te fuiste tú, también se fue mi vida y la esperanza de luchar Por un amor como el tuyo, importaba solo tú y tu maldito orgullo Ilusión tras ilusión, solo caigo en soledad, yo pensaba que este amor iba pa' bien y no pa' mal Te marchaste y me dejaste, entonces di con claridad, que un amor por más puro que sea, tiene fecha de caducidad Solamente me queda esperarte, me arrebataste el placer de amarte Siento que el tiempo desgarra mi mente, todo daría por de nuevo tenerte Besarte cada que te tenga de frente Amarte Solamente me queda esperarte, me arrebataste el placer de amarte Siento que el tiempo desgarra mi mente, todo daría por de nuevo tenerte Besarte cada que te tenga de frente Amarte Solamente me queda esperarte, me arrebataste el placer de amarte